Oye, Charal, bueno, ¿cómo llegan a este partido de Copa? Enfrentarse a Guadalajara, ya lo habían enfrentado. ¿Qué ventajas trae o qué desventajas trae el haberlo enfrentado ya a Chivas? No, bueno, más que desventaja, como te mencioné, el equipo viene con la misma mentalidad. Sea partido de Copa, sea partido de Liga, visitante o incluso local, ¿no? Como nos ha dicho Guillermo, nosotros tenemos que proponer nuestro mismo fútbol, donde sea, cada partido buscamos lo mismo, que es ganar. Demostrando el trabajo que estamos haciendo semana con semana. Ayer lo comentaba Ulises, de que se perdieron puntos contra Correcaminos y mañana tienen que ir por esos puntos contra Chivas de visita. Sí, 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 es el objetivo principal. Sabemos que en la Copa no puedes dejar ir puntos, entonces es muy importante para nosotros conseguir el triunfo mañana en Guadalajara, después volver a pensar otra vez en Liga y cuando regrese a la Copa volver a sumar. ¿Cuál ha sido la clave hasta ahorita, Carlos, para este arranque de torneo? Yo creo que todo viene desde la pretemporada. Trabajamos muy, muy fuerte. Se trabajó intensamente toda la cuestión que quería mejorar Guillermo. Yo creo que se vio un resultado en los primeros juegos. Poco a poco nos vamos, a lo mejor soltando un poco más en el aspecto futbolístico, pero yo creo que el esfuerzo, la intensidad que tiene el equipo, yo creo que es claro. Es sorpresa para muchos el Ibera Santos con paso perfecto, prácticamente líder en todos los departamentos, pero para ustedes, ¿cómo lo han tomado? Bien, no nos volamos. Tampoco, si ganamos somos los mejores y si perdemos somos los peores. Vamos paso a paso, vamos trabajando. Vamos intentando, como te menciono, mejorar cada vez más que los detalles que hayan salido en ese partido, trabajarlos en la semana para que no se repitan. Y con los pies en la tierra, con nuestros objetivos claros, trabajando fuertemente cada semana para enfrentar al rival que viene. Oye, ¿tú cómo te has sentido en la lateral por derecha? No sé, ¿qué tan cómodo te hayas sentido en ese puesto? Bien, ya lo había jugado, no lo desconozco. Y bueno, obviamente tuve que trabajar un poco más en aspectos defensivos, pero me siento bien. Creo que el equipo se ve bien, que es lo más importante fuera de lo personal. Y bueno, hay que seguir trabajando para poder mantener esta racha positiva y seguir ganando. Ya habló con ustedes Guillermo si van a tener participación en el CELTU en el partido de Copa. No, va a haber un cuadro ahí mixto, pero Guillermo sabe que la competencia interna es lo más importante, ya lo habíamos mencionado y yo lo repito cada que me preguntan. Todos trabajamos al 100 en la semana, es increíble ver el esfuerzo que se pone en cada entrenamiento, cada quien pelea su lugar. Y bueno, como te menciono, el que le toque entrar, sea chavo, sea jugador con experiencia, esté jugando los fines de semana de titular o de suplente, yo creo que el equipo va a demostrar la misma calidad. ¿Aguanta todo el torneo con esta intensidad el equipo? Es la idea, como te menciono, para eso trabajamos. La idea es cada partido no cambiar la forma en que venimos haciendo las cosas. Obviamente las circunstancias cambian, dependiendo de cómo va evolucionando el juego, pero nuestra idea es eso. ¿Hay presión por el hecho de que el equipo en el torneo de liga marcha perfecto? No, no lo vemos como presión. Es más, yo creo como un regalo, un beneficio, saber que al hacer nuestras cosas bien y al trabajo que estamos haciendo es la recompensa. A partir de hoy, los rivales que les toque le van a querer ganar al líder, al invicto. ¿Están preparados para afrontar estos retos? Sí, y te menciono, no lo vemos de esa forma, no lo vemos como estamos de líderes todavía en ganar. Yo creo que Santos se ha ganado un respeto a lo largo de los últimos años. Es un equipo fuerte, un equipo que siempre hace pesar la casa, un equipo que siempre propone, que tiene buen fútbol, que tiene buena calidad. Entonces los equipos ya se paran de diferente manera, ya planean el partido a lo mejor de diferente forma. Y ahora yo creo que viendo cómo venimos haciendo las cosas, obviamente también van a modificar ciertos aspectos, pero nosotros los mantenemos igual, los mantenemos firmes, trabajando con las mismas ideas y lo hacemos a lo mejor. Oye, por ahí va a brincar el partido contra Chivas para hablar un poquito de Puebla. Que viene, que no lo ha hecho tan mal, incluso me parece que es un buen partido de Guadalajara el Puebla esta semana. ¿Ustedes cómo lo esperan? Pues de la misma manera en lo que lo hemos estado viendo, ¿no? Es un equipo que intenta hacer bien las cosas, que intenta jugar, que intenta proponer. Obviamente no creo que vengan ellos a conformarse con algún resultado. Ellos bien van a venir a buscar los tres puntos, pero como te menciono, para nosotros es muy importante hacernos fuertes aquí en casa, sacar la mayor cantidad de puntos y demostrar por qué venimos haciendo bien las cosas. ¿Va a abrir un poquito más a contra de lo que fue Juárez y lo que fue Chivas aquí? No te puedo decir, la verdad, digo, espero que sí, que eso nos permita a nosotros también hacer un mejor fútbol, pero si no venga así o venga de la forma contraria, nosotros tenemos que buscar la manera para poder sacar la victoria. ¿Es una ventaja que el pueblo no ven, que ya es que Cavallini salía expulsado, ¿es una ventaja por ustedes? Es un buen jugador, es un jugador que genera peligro al frente, es un jugador fuerte, es un jugador rápido, jugador con gol. Entonces yo creo que no juegue, sí, pues, afecta tanto para ellos y nos beneficia a nosotros. Gracias, Carlos. A ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.